el auto que estamos con el canal bueno pues en esta ocasión como estará viendo pues estamos en el vídeo de rocket league o sea el gameplay que estará viendo de fondo va a ser de rocket league y bueno yo estoy pues yo voy a estar contestando un tag bastante interesante que es el tag del youtube del youtuber y bueno el gameplay que van a tener de fondo va a ser de rocket league básicamente porque pues este juego lo acabo de comprar y está bastante entretenido o sea me encantó la verdad este juego ya se va a convertir en de mis juegos favoritos yo creo pero bueno que eso es lo de menos el gameplay bueno fue una partida normal de rocket league de 3 versus 3 está ahí con el angus y la king pero bueno que que ganamos creo la partida o sea no les voy a despolear o perdimos o no es que la neta no me acuerdo ni me hagan caso pero bueno que vamos a empezar con este tag y bueno pues ahora sí que si vamos a empezar bueno antes decirles que si este vídeo llega a 100 super likes voy a seguir subiendo rocket league y más tags o sea apoyarlo bastante para saber que les gusta este contenido y pues yo lo siga trayendo para ustedes ok así que pues nada los que apoyen muchísimas gracias de corazón y empezamos con el tag bueno la primera pregunta es cuál fue el primer canal que te suscribiste bueno yo creo que mi primer canal que me suscribí fue el de vegeta 777 ya que mi primo me lo presentó y ese canal este pues era de minecraft y o sea está entre vegeta by stacks willy rex o luz o que está entre esos cuatro pero yo creo que fue el de vegeta básicamente segunda pregunta has cancelado alguna suscripción pues si cancelado suscripciones pero más que nada yo creo que a youtubers inactivos ya que pues no no me gusta tener suscripciones a un youtuber inactivo pero con inactivos me refiero a que no se tengan seis vídeos en subir vídeos pero incluso han habido casos como el del rich mc o el de huawei que ellos se ausentaron más o menos como por seis meses este en algún momento y yo pues no les quite mi suscripción porque son canales que me encantan y que y que pues ellos mismos dijeron que iban a regresar que sólo era un descanso pues en esos casos no me suscribo pero sí que he cancelado alguna suscripción en mi vida ok alguna vez te has quedado sin ideas para grabar pues la verdad sí por eso estoy grabando esto la neta porque pues es es lo que yo creo que pasa con todos los youtubers no que se te acaban las ideas de que grabar y no sabes qué grabar y no sé que ya no tiene apoyo los vídeos que grabas normalmente y pues empiezas a hacer ese tipo de vídeos de tags o sea es lo que dicen pero yo la verdad esta es una idea que ya traía desde el tiempo de hacer un tag en rocket league o sea me compré el rocket league si no hubiera hecho este tag yo creo que hubiera hecho un gameplay normal de rocket league pero bueno que sí que sí me he quedado bastantes veces sin ideas de qué grabar te importa el número de suscriptores pues yo creo que a todos los youtubers les afecta o sea el número de suscriptores pero pues es algo que no puedes alterar tú o sea a menos que uses bots ya es otro pedo muy diferente pero que es algo que no puedes cambiar tú ni alterar tú pero yo creo que eso no no importa mucho a menos que pues si se ve el apoyo que tengas pero o sea si es si me importa pero a la vez no me entienden es como que o sea yo si siguiera con estos suscriptores yo seguiría subiendo vídeos sin importar pero pues estoy creciendo y así es la vida no pero o sea hay que pensar en grande que seguir creciendo seguir sacando vídeos para para crecer que es lo que un youtuber también busca y pues yo creo que sería como entre el punto medio no has hecho una amistad en youtube bueno pues yo yo sí he hecho muchas amistades en youtube la verdad he hecho muchos amigos desde ya tanto como cuando empecé en youtube como hasta ahora y siempre he hecho amistades o sea las amistades en internet van y vienen pero pues las las que de veras son son de confianza pues ahí se quedan por ejemplo yo tengo amigos que me apoyan desde los 20 suscriptores desde los 100 y así y son amigos que pues sabes que es de verdad te apoyan y siempre están ahí no por eso como que como que se valora muchísimo pero sí que he hecho muchísimas amistades en youtube ya sea con youtubers o con suscriptores es es lo mismo alguien de youtube te cae mal pues la verdad no 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 nadie me cae mal hasta ahora o sea han habido casos o sea porque que he tenido haters así pues me han caído mal o sea pero no a odiarlos ni nada pero pues simplemente eso ya los dejas atrás y pero realmente si en youtube que alguien me caiga mal de verdad no la verdad no no nadie me cae mal en youtube actualmente cuál es el peor comentario que te han dejado pues un comentario o peor comentario que me han dejado no es no va a ser puto puta rata no se deja de subir vídeos maricón o algo así porque o sea esos son este groserías al aire o insultos al aire pero comentarios así que me hayan dejado yo creo que son de esos que sí que yo pienso que son verdad que que te hace te dan críticas que tú sientes que son verdad pero a la vez en forma de insulto que no sé por ejemplo que que te digan que que tus vídeos tienen una calidad de mierda o o así que tú sientas que son verdad o sea que es verdad que que tú ya sepas que tus vídeos tienen una calidad de mierda no sé que son como que los comentarios que más te llegan pero yo creo que está ahorita no hay un peor comentario y pues no o sea yo creo que no existen los pobres comentarios sólo existen los comentarios buenos los comentarios malos y por los comentarios a los que bloquear y listo como y cuando grabas pues yo grabo en las tardes bastante tardes a partir de las 5 pm o 6 pm es cuando yo estoy grabando o a esta hora que son las 22 de la mañana va a todos estoy grabando a los 22 de la mañana este vídeo si ya estás a esta parte de vídeo comentan desvelados armi o algo comenta desvelados armi si ya estás esta parte del vídeo ok pero que yo grabó bastante tarde la verdad y pues si grabó como por las tardes noches por ahí has dado dislike a un vídeo pues si ha dado dislike pero más que nada vídeos que yo he visto por ejemplo hay vídeos de no sé cosas que de verdad se merecen dislike por ejemplo no sé han habido vídeos así no sé por ejemplo racistas o de maltrato animales o si les he dado dislike pero o sea darle un vídeo así no sé de una persona de un youtuber así que digan no me gustó el vídeo nunca le ha dado dislike no me gusta de dar dislike me siento mal dando dislike a menos que sea esa gente enferma ok esa gente enferma cuando empezaste a grabar vídeos y por qué bueno yo empecé a grabar vídeos por ahí del 2013 2014 o sea puede cuando empecé a grabar vídeos o sea más así como el 2014 que 2014 y empecé a grabar vídeos porque me interesó eso el tema del comentar los gameplays que tú grabas yo porque yo siempre he sido gamer o sea siempre he sido gamer desde la la de game boy después tuve mi pc no gamer o sea una pc bastante bastante mala pero se podían jugar los juegos de facebook y será lo que me gustaba o sea siempre he sido gamer y por eso me interesó pues grabar mis propios gameplays y comentarlos porque no porque no arriesgarse porque no jugársela y pues aquí estamos hoy día no y bueno pues ha sido el tag estas 10 preguntitas bastante interesantes ya sobre mí o sea ya conocen más sobre mí ya conocen este suscriptores o sea cosas de mí en mi persona como youtuber ok ya saben más de mí espero que les haya gustado bastante este track ya saben que si quieren que haga más tax pues sólo comenten lo recomienden me un tag para hacer para 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 ustedes no en un empley de fondo no sé de hc room puede ser el siguiente tag comenten el tag y el gameplay que quieren que haga en ese tajo que hay de fondo el rocket league este black ops este si es go x cosa que pero nada ya saben si un super like si les gustó este vídeo comentar suscribirse o no le están y nos vemos en el siguiente vídeo así que me en twitter a roba super ricas hasta la próxima